bueno hola que tal amigos de youtube bienvenidos al video mas de su canal de Pablo Incomparable el dia de hoy amigos traemos un nuevo video de lo que es la aldea Cuyuta de Escuintla pueden observar el rotulo que dice aldea Cuyuta para los nuevos amigos que les gusta visitar lo que es el campo la costa sur amigos de la aldea Cuyuta pueden hacerlo pueden venirse con toda su familia con todos sus amigos y les vamos a mostrar un poquito para los que no conocen la aldea Cuyuta así que vamos a conocer un poquito de lo que es alrededor y la calle principal de esta que vemos aca amigos así que acompáñennos por favor vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!